Poder del Megalito, Hilda Pasiva, bendición salvaje La regen de HP de Hilda aumenta cuando está en un arbusto y cuando entra en él, también obtiene un escudo que permanecerá en ella durante un tiempo después de salir. Los héroes enemigos golpeados por las habilidades y ataques básicos de Hilda reciben una acumulación de marca salvaje y cada acumulación reduce su defensa. Primera habilidad, ritual de combate. Lanzar su primera habilidad le otorga una bonificación de velocidad de movimiento y mejora su siguiente ataque básico. Su ataque básico mejorado ralentiza un objetivo enemigo y crea una onda de choque que daña a los enemigos detrás de su objetivo principal. Segunda habilidad, Arte de la Casa Con su segunda habilidad, Hilda apunta a un enemigo y puede asestarle hasta tres golpes. El golpe dos puede infligir daño adicional a los enemigos cercanos mientras que el golpe tres los hará retroceder. Ulti, poder salvaje. Con la ulti de Hilda, lanza un poderoso golpe al héroe objetivo, aturdiéndolo y dañando a los enemigos cercanos. Poder de lo salvaje inflige un daño adicional igual a una parte de la HP máxima del objetivo por cada acumulación de marca salvaje que tenga el objetivo. En la fase de líneas, Hilda puede usar su primera para acercarse a un enemigo designado y ralentizarlo con su ataque básico mejorado. A continuación, puede seguir con su segunda para destruir a su objetivo y acabar con el héroe enemigo con su ulti. En peleas en equipo, Hilda debería usar su ulti para divear a los héroes enemigos de la retaguardia. Usa su segunda para infligir daño y persigue al enemigo con su primera habilidad. La marca salvaje de Hilda puede aumentar mucho el daño de sus habilidades, mientras que su pasiva de regeneración de HP y su escudo le dan una gran sostenibilidad. Por desgracia, Hilda es fácilmente contrarrestada por los enemigos que caitean. En el nivel 1 se recomienda mejorar la segunda habilidad de Hilda. Concéntrate en la segunda habilidad y usa la primera como apoyo para maximizar el daño. La pasiva de Hilda mejora su supervivencia cerca de arbustos, por lo que sería una buena idea emboscar a los héroes enemigos desde allí. La ulti de Hilda puede infligir mucho más daño si ya ha usado sus habilidades y ataques básicos para aplicar tantas acumulaciones de marca salvaje como sea posible en el enemigo objetivo. En la línea, Hilda puede golpear a los héroes enemigos detrás de los minions con la onda expansiva creada por su primera. La espada de los Siete Mares es la pieza principal del set de Hilda. Este ítem tiene una buena sinergia con su pasiva, lo que puede ayudar a mantener su estilo de juego ataque-recuperación. Consigue cinturón de trueno al principio del juego para mejorar la capacidad de persecución de Hilda y oráculo en el juego tardío para mejorar la regeneración de HP de su pasiva. Recomendamos el hechizo de batalla Sprint. Esto se debe a que Sprint aumenta la velocidad de movimiento y por lo tanto refuerza enormemente la capacidad de Hilda para maniobrar por el campo de batalla. Recomendamos el hechizo de batalla Venganza ya que mejora enormemente la capacidad de supervivencia de Hilda en un combate. Hilda destaca en batallas prolongadas. Funciona bien contra héroes con poco daño de ráfaga, como Zilons y Laila. Sin embargo, es contrarrestada por héroes con alta sostenibilidad, como Tamuz y Uranus. Esto se debe a que pueden usar sus habilidades curativas para evitar ser ejecutados. Hilda funciona bien con héroes tanques que pueden crear espacio para ella para repartir más daño, como Atlas y Tigreal. Hilda inflige daño a medida que su pasiva se acumula. Al principio del juego, debería intercambiar golpes con el enemigo para acumular su pasiva y maximizar el daño. En las peleas en equipo medias y tardías, Hilda puede saltarse a los héroes de primera fila y atacar a los enemigos menos resistentes de la última para ayudar al equipo a ganar las peleas. ¡Suscríbete al canal! ¡Legendario!